Hola amigos, aquí estoy con ustedes, llevábamos unos días que no subiéramos ningún vídeo, porque como están los pajarillos ahora en la muda, bueno pues yo trato de no molestarlos mucho y dejarlos tranquilos más bien, para que estén tranquilos, no estén muy estresados, bueno pues esto es para todos los tres primeros pichones de jiquero, que nacieron este año, hace como dos meses y algo, nosotros hicimos un vídeo, y yo diciéndole a ustedes que comentaran, si eran machos, si eran hembras, lo que ustedes pensaran, en aquel momento la mayoría de los compañeros que comentaron, coincidieron casi todo, en que había un macho y dos hembras, después estuvimos en un tiempo, que si les salieron los bigotes, que si esto, que otro vídeo que subimos, parecía todo indicar como que fueran dos machos y una hembra, pero bueno, al final, yo creo que son dos hembras y un macho, y bueno, ahora se los voy a enseñar con más detalle, como habían preguntado algunos, bueno miren, hay dos de ellos, sería ese de fondo, y este de por acá, que llevan la muda muy adelantada, sin embargo este otro hermano de ellos, lleva la muda un poco más atrasada, eso pasa como en toda la familia, hay animales de estos que van más espabilados, uno va más lento, no sé si será por la forma de alimentarse de ellos, entienden, en qué va aquello, en qué puede ir la diferencia, ahí no se la sabría decir yo, porque más o menos, bueno, ustedes han visto, ellos se han criado los tres juntos, yo los mantengo juntos ahí, y ya uno de ellos, el que empezó a cantar, que es un vídeo que grabé, que estaba cantando, porque es muy complicado poder grabarlo, porque a ver que le pongo el teléfono, bueno, pues se calla, bueno, entonces hoy les voy a enseñar de nuevo para verlos de cerca, y ya vamos a ir viendo el progreso de estos animales, bueno, este, vamos a ver si logramos enfocarnos, porque esto es un poquito difícil aquí, yo solo con la misma, este, la anilla, es 7271, que coincide en aquel momento con la primera anilla que vimos, un segundito para cogerlo con una forma más adecuada, y sigo con ustedes, bueno, aquí, como ven, ya el pajarillo, tiene ya su caretica hecha, el madroñito, lo tiene naranja, vamos a ver aquí el hombro, el hombro, ahí, como ven, se le ve que lo lleva marrón en la esquina, así que, por descartado, esto, es una hembra, que en aquel momento, muchos de los compañeros decían, de que era hembra, así que, bueno, el que lo adivinó, realmente, supo ver bien, desde el principio, lo del pajarito, en la cola, ya tiene algunas plumitas, no ven, pero realmente, le faltan todavía algunas plumitas por salir en la cola, así que, de habas, ahora mismo, lo que tiene aquí son, vamos a ver aquí, por arribita, sería una, pero todavía le faltan algunas plumitas de la cola, así que, bueno, ya como ven, uno de los pajaritos, es hembra, vamos a coger otro, y seguimos mirando, bueno, aquí tenemos otro de los ejemplares, este, la anilla es 7269, y este, en esa ocasión, los compañeros lo dijeron, el que hizo algún comentario, que era macho, vamos ahora a observarlo más detenidamente, bueno, aquí como ven, este pajarillo, ya también tiene el madroño bastante bien formado, los colores los lleva bien, yo, como les comenté, yo les estoy dando a ellos, pimientos rojos, porque dice que eso le puede funcionar a ellos un poquito, para lo que es el color, ya veremos, como les va con el color, así que ahora vamos a ver el hombro del pájaro, como ven, este hombro, es completamente negro, ahí, como ven, en el oro se veían plumas marronas, y en este, son totalmente negras, así que este pájaro, es macho, hubo algunos compañeros, que pusieron en los comentarios, pueden ver ese vídeo en los comentarios, y dijeron que era macho, desde pequeñito, así que como yo creo que voy viendo, el hombro, es una de las razas, de las cosas distintivas, que podemos siempre buscar en los machos, aquí como se puede ver, si se ve, vaya, si observan ahí, se ve como una plumita amarilla, dentro de lo que es la parte negra, eso también, es algo que suelen tener los machos, ahí no sé si la están bien, vaya, donde estoy moviendo el dedo ahí, ahí se ve esa pintica amarilla, eso es otra cosita, que es una cosa característica de los machos, así que bueno, ya este pájaro, es el que ha empezado a cantar, que lo hemos visto cantando, vamos a coger el otro hermano, y ya salimos de duda, después de cuatro meses, vemos como han seguido, lo que es la muda y la pluma, bueno, este es el otro ejemplar que quedaba, este el anillo es, la anilla, 7275, se los estoy enseñando, con el mismo, seguimiento, que hicimos la otra vez, cuando lo usamos, bueno, aquí como ven, este es, el hermano de la misma anidada, la misma saca, y lo que es la muda, la trae mucho más atrasada, que los otros dos pájaros, no significa, que esté enfermo, ni que tenga algún problema, sino que bueno, simplemente, viene un poquito más lento, que los otros hermanitos, aquí vamos a ver el ala, y en el ala, se ve, muy claramente, que el hombro, no lo tiene negro, lo tiene más bien, pardo, yo le he dicho, a varios compañeros, que yo conozco, de que bueno, por lo general, el hombro, es lo más distintivo, de un macho, aunque se dice, yo nunca lo he visto, que suele haber machos, aliverdes, o empedrados, pero ya eso, yo no sé, yo ese pájaro, nunca lo he visto, he oído que existen, pero realmente, nunca lo he visto, entonces bueno, ya como ven, este es el último pajarito, de los tres hermanos, y realmente, fue una hembrita, así que, todos los compañeros, que en su día, dijeron, que eran dos hembras, y un macho, pues aceptaron, como siempre le digo, muchas gracias, por comentar en los vídeos, y así todos, aprendemos un poquito, de lo que son, los pajarillos, un momentillo, regreso este pajarito, a la jaula, y seguimos conversando, bueno, ya aquí los he regresado, a su jaula, ahí están los tres, en su jaulón, así que bueno, como vieron, y les repito de nuevo, cuando llevábamos hablando, en el vídeo, pues son dos hembritas, y un macho, así que bueno, como siempre, un saludo, nos vemos, hasta luego,